Bueno, como buenos youtubers que somos, siempre vamos a pegar de tiempo. Ahora mismo son las 9.42, salimos a las 10, estamos a 10 minutos de llegar a Villafranca y obviamente hemos salido con el coche, nos ha parado la policía porque se nos ha pasado poner la placa V20. Hay que ponerla, chavales. Nos iban a multar, pero bueno, al final la hemos conseguido hablar ahí con ellos, la hemos puesto y estamos otra vez de camino. Pero otro día más que saldremos sin calentar. 200 euros, cuidado. 200 pavitos, tío. Pero bueno, es que ha sido súper rápido y al final se nos ha pasado con él. Así que vamos, 10 minutos nos quedan, cambiarnos y salir, es lo que hay. Así que nada, vamos a la etapa, tío. A por ello. Bueno, pues son las 10 y 12 de la mañana, comenzamos la cuarta etapa de esta Andalucía by Race. La salida hoy es un poco extraña, por lo menos para nosotros, porque no tenemos hora de salida. Solamente tenemos un rango que es de 10 a 10 y 20. Como hemos llegado tarde, pues bueno, vamos a apurar un poquito. Ya hemos hecho 6 minutos de calentamiento. Ahí tenemos a Carlos. Necesita venir un chalequito porque hace un poco de frío. Y nada, ya lo que vamos a hacer es salir. Vamos a calentar, entre comillas, un poco. Vamos a ir un pelín más flojo de lo que iremos el resto de lo que es la etapa. Y nada, a ver qué tal se da. A ver si las piernas responden, que hoy nuestra intención es apretar. Pero bueno, si no van, pues a disfrutarlo que es senderito y lo vamos a pasar bien. Chicos, ¿le damos caña o qué? Vamos a por ello. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Antes de comenzar con la crónica, quería enseñaros el conjunto que hemos llevado hoy, que la verdad es que a mí me gusta mucho, la verdad es que nos da mucha clase. Y hoy queríamos apretar y queríamos tener un conjunto guapo. Calcetines grises, culote gris y mayor, así como veis, doradito. La verdad es que todo esto es de siropo, la verdad es que nos ha funcionado súper bien. Y que la verdad es que estamos muy contentos con la ropa. Mañana estrenaremos otro, también están atentos porque está súper, súper guapo. Así que nada, vamos por la crónica. Bueno, hoy teníamos la cuarta etapa por delante. 31 kilómetros y 887 metros de nivel positivo que al final han resultado acabando siendo mil. Empezaba como siempre, nos hemos levantado a la misma hora de siempre, 7 y media, más o menos bien, ¿vale? Quizás nos tendríamos que haber levantado un poco antes, pero bueno, nos hemos levantado a 7 y media, rápido nos hemos bajado a desayunar, hemos desayunado con los chicos y demás, y luego nos hemos ido a la habitación. Preparamos bici, preparamos bolsos y teníamos que ir a un pueblo que estaba a una media hora en coche. Hemos preparado todas las cosas y cuando nosotros queríamos salir antes de las 9, cuando miramos el reloj era a las 9 y 10. Ya llevamos más de 10 minutos de retraso. Rápidamente nos hemos ido al coche, hemos montado las bicis y nos hemos ido para Villafranca de Córdoba, a 30 minutos de Córdoba. Llegábamos justitos, pero bueno, estábamos allá a menos cuarto, pues lo justo para salir a las 10, entre 10 y 10 y 20, porque en ese tramo de 20 minutos tú podías salir cuando quieras, te marcaba el chip y... ¿Qué nos ha pasado durante el camino? ¿Qué se nos ha olvidado? ¿Qué se nos ha olvidado? ¿La barrita, los geles o qué? ¿O la zapatilla? Pues la verdad es que si íbamos mal de tiempo, peor hemos llegado a Villafranca. Salimos, montamos la bicicleta súper rápido, la bici y cuando vamos por carretera, pum, pasamos la autovía, pasamos a la Guardia Civil y según pasamos a la Guardia Civil nos adelantan otra vez, nos ponen las lucecitas, sacan la manita y dicen, eh, ahí a la derecha, hemos cogido, hemos parado y decimos, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué se nos ha pasado poner la placa V20? Llego a la Guardia, por favor, conductor, déjeme su documentación, tío, joder. ¿Sabes por qué me ha parado? Y le decimos, eh, no, nos hemos hecho un poco locos, he dicho, porque no lleva la placa V20. Y digo, hostia, me cago en la hostia la placa V20. Siempre que vayáis con prisas, asegurados de poner la plaquita, porque en este caso hemos tenido suerte, le hemos dicho, Carlos le ha dicho, oye, que vamos de carrera, que así con todas las prisas, llegamos tarde y tal. Al final nos han salvado, pero si no, 200 pavitos que tendríamos que haber pagado hoy. Total, que bueno, pues llegamos allí. Y teníamos una franja horaria que eran de 10 a 10 y 20, podíamos salir cuando nos diera la gana. Pues hemos calentado 5 minutos, hemos subido, hemos bajado, nos hemos ido para allá, a la salida y... Pues bueno, por allí, vete por allí, nos vamos por allí, que no, que no, hay que entrar por el otro lado. Claro, no sabíamos por dónde había que entrar y yo, pues con toda mi inocencia... Pues cruza el arco. ¿Qué ha pasado? Que no se nos ha enterado después, pues que la ha cogido el chip, la manta. Obviamente me ha contado el tiempo desde que pasa por ahí. Justamente había una persona allí que estaba hablando con ella, ahora han sido 5 o 10 minutos, no sé cuándo tal, y ya luego hemos salido por fuera y hemos tomado la salida. ¿Qué ha pasado? Que todo el tiempo que hemos estado hablando, me estaba contando el tiempo que había pasado yo antes por la manta. Y nada, hemos salido fuerte. Hemos empezado un poco regulando, porque obviamente no habíamos calentado bien. Se ha puesto a tirar Víctor y digo... Víctor, digo que esto es muy largo, así que aquí queda mucho, luego ya si quiere le damos al final. Hemos bajado un poquito el ritmo, teníamos una bajadita, la verdad es que una bajadita muy guapa, que estaba muy chula, y hemos tenido el percance del día, como siempre, hay que tener percances, entonces... Hoy nos ha tocado que en una de las subidas ha habido un sube y baja, bajábamos y girábamos izquierda y volvíamos a subir, en ese sube y baja, Carlos Chico, ha puesto el 50 y ¿qué ha pasado? Se me ha metido la cadena por arriba en una subida de estas que te pillan improvisto y tienes que subir 3 o 4 piñones de golpe, he subido y se me ha metido la cadena a los radios, nada, cuando se me mete a los radios digo, bueno, pues habrá metido por lo que sea, por casualidad. Pone la cadena otra vez, da pedales, se vuelve a caer, vuelve a poner la cadena, vuelve a dar pedales, se vuelve a caer, y decíamos, joder, que no va, le damos a la palanca y no iba, ya le digo, joder, le hemos dado una hostia hacia el cambio, no iba y ya cogió, le hemos quitado la batería, la hemos vuelto a poner y ya ha empezado a funcionar. Digo, bueno, hemos vuelto a poner la cadena y ya a partir de ahí ya que... Y continuamos, ya con la cadena el cambio es funcionando, ya, pero si pongo el piñón de arriba, se me sale, dices, pues no le ponga, digo, sí, claro, así de fácil, ¿no? No le pongo y así hasta meta. Entonces, a partir de ahí, hemos ido poco a poco a ritmo, cada vez íbamos un poquito más, hemos hecho las senderitos, intentaba yo ir siempre por delante de Carlos para poder darle mi rueda, para que se bajara un poquito mejor, porque de verdad, desde que hemos tenido la caída, pues al final la confianza no es la misma, ya te da un poco más de miedo. Entonces, intentaba marcarle todo el rato, que había una bajada, la primera bajada que he bajado delante de un chico del staff, del BH, que me ha motivado un poco, porque nos ha pasado, digo, ah, me pillo su rueda, he empezado a bajar con él, y ya llegó, yo decía, a mitad de bajada, y digo, hostia, a mí no pasa así, y no venía Carlos. Y ya he bajado el ritmo, el esperado, digo, venga, lo voy a marcar, porque sí que había una zonita un poquito más complicada, pero bueno, a raíz de ahí, pues la etapa ha sido súper repechera. Hemos llegado al segmento ISB, ese de los rodamientos, y no hemos girado después del habituamiento, teníamos una pista, 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 tendía a subir cada vez más, hasta que ya giras a la derecha, hostia, y te encuentras allí, pues, yo qué sé, era como un cortafuegos, al 15%, volvemos para arriba, ahí he puesto ahí un poquillo de ritmo, se quedaba él, venga, te espero, que no, espere, joder, somos una pareja, así que dice, no, no, pero si vamos en pareja, digo, si vamos en pareja, yo te tendré que esperar, que no, que luego yo te cojo bajando. Bueno, cuando ya he querido tirar otra vez, le tenía a Víctor detrás, o sea, que ya hemos cogido y hemos bajado juntos. La etapa seguía igual, para arriba, para abajo, íbamos ahí alternándonos cuando podíamos, y hemos llegado, como ha comentado Carlos, al kilómetro 7, kilómetro 7 que ya más o menos en el gráfico tendía todo hacia abajo, muy rápido, y nos faltaban dos subidas, dos subidas que la primera iba Carlos tirando, que la verdad es que me ha hecho sufrir, pero bueno, al final era una subida corta, me ha dicho, son 600 metros y tenemos que subir 50, digo, perfecto, es cortita, tal, de pie, bum, sufriendo, y la bajada se ha puesto a tirar a tope, le he dado el relevo, y cuando le he dado el relevo me tocaba a mí la última subida. Y yo detrás, cuando ya nos hemos querido dar cuenta, un kilómetro a meta, y ya pues a tope todo el femerillo, ahí había unos saltitos y tal. Y hemos dado ahí unos saltitos, justamente hemos llegado a meta, nos hemos dado la manita, y hemos acabado esta cuarta etapa. Una cuarta etapa que la verdad es que ha molado mucho, yo me lo he pasado muy bien, era divertida, era dura, porque al final tenía todo sube y baja, y eso al final pues las patas se resienten, y más después de tres días de carrera, bueno, porque nosotros hemos hecho dos. Pero bueno, al final ves que los datos que no estamos al nivel que tendríamos que estar, pero bueno, ahí está, eso ahí queda, ese disfrute. Llega a la meta, unos huevos fritos para reponer. Habitualamiento, hemos comido unos huevitos fritos que había hoy con un poquito de pan, también hemos comido un poquito de patatas y pollo. Seguidamente, corriendo a ver a nuestros compis de Bicilab, que hemos tenido la suerte de verlos hasta en dos puntos. Y ahí hemos estado animándoles y riéndonos con ellos. Y bueno, al final también eso es lo que mola de estos eventos. Y por lo demás, pues nada, mañana tenemos la quinta etapa, que son 92 kilómetros, 1.900 metros de nivel. Es la etapa más larga que tenemos en la Andalucía Valle Reyes. Veremos a ver cómo responden las piernas, pero ya hemos visto que hoy nos ha costado sacar vatios. Al final el cuerpo no recupera del todo bien, entonces la cosa se complica. Pero bueno, mañana es la etapa más larga, vamos a tomárnosla con calma, vamos a intentar disfrutar. Y que no tengamos percances, no tengamos caídas y no tengamos ningún tipo de problema. Así que nada, bikers, espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, suscríbete y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Chao. Y nos vemos.